Dios dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Usted cree que es sabio, Gustavo? Rehusar, doña Audrey, Antonio, Jordan, la doña que acaba de llegar a la casa, Pedro, Robert, ¿es sabio contender contra el que lo forma y lo cuida usted? Aleluya, y dice, responda a esto el que disputa con Dios. ¿Y qué es disputar con Dios? ¿Qué es disputar con Dios? Es que cuando Él te diga, cuando nos diga, nuestra vida tiene que ser direccionada por esta situación o por este lugar, nosotros digamos, no es por aquí. Es que cuando nosotros veamos las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida, aún poniendo esas bendiciones, nosotros le demos la espalda a Dios. Eso es contender contra Dios. Dice, entonces respondió a Jehová y dijo, ¿a quién la agajó ahora? Yo soy Bill, ¿qué soy yo? En otras palabras, yo no soy nada. Aleluya, te responderé, no tengo cómo hablar contigo. Si tú eres el omnipotente, ¿quién soy yo para yo expresarme a ti? O sea, el hombre que estaba justificándose y diciendo, yo soy un hombre de valores, yo soy un hombre íntegro, de repente se ve frente a Dios, ahora le dice, yo no tengo valor para hablar contigo. Llega un momento en nuestra vida, en el que nosotros tenemos que doblegar nuestra rodilla a Dios. Y no importan los valores que hemos sembrado en nuestra familia. Yo tengo tres niños y todos los que estamos aquí, exceptuando nuestro hermano Luis que no es casado, todos tenemos familia. Queremos ver a nuestros hijos criarse como se ha criado uno. ¿Queremos verlo así? Amén. Pero la Biblia dice, si Jehová no valga la ciudad, la guardia trabaja en vano. Si Jehová no edificara la casa en vano, trabajan los que la edifican. Y ustedes deben honrar y darle gracias a Dios, porque por lo menos, voy a hablar con Junior, porque le repito, no conozco los demás, Junior ha tomado el camino y decir, yo voy a servirle a Dios. Amén. A pesar de esos valores que ustedes han puesto en Junior y sus hermanos, Junior le ha dicho, me falta. Me falta algo. Amén. Entonces, dice Jehová, me tapo la boca, con la mano. Una vez hablé, más no explicaré más. Aún dos veces, más no volveré a hablar. Y me llama impoderosamente la atención lo que el Señor le dice a Jehová, y con esto voy a terminar. Respondió Jehová a Jehová, desde el torbellino, y le dijo, ahora síñete la cintura, como un hombre. Gustavo, ahora es el momento de que usted se ponga como un hombre. Llega un momento, doña Ávila, que hay que pararse como la mujer. Hay un momento, en que nosotros tenemos que tomar medidas, en la vida, como hombre. No son medidas de muchachos, ni de jovencitos, no, no, no. Medidas de hombre. Decisiones de hombre. Y Jehová le dice a Jehová, ahora síñete la cintura, como un hombre. Yo voy a hablarte, tío. Aleluya. Ahora yo voy a hablarte. Tú que te has justificado tanto, y que has dicho que eres bueno, que tienes valores, que has sabido que eres hija de hijos, que has sido prosperado, que has perdido todo y no sabes cómo, ahora yo voy a hablarte a ti, le dice Jehová. Y le dicen, ahora, perdón, dice, invalidarás tú mi juicio. ¿Eres tú quién? ¿Para tú invalidar mi juicio? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, tú no tienes calidad para juzgar nuestra vida? Aleluya. Dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Lo tienes? Es Dios diciéndole a Job, oye, todo lo que tú tenías, y todo el mal que te ha venido, detrás de todo eso, yo he estado cubriendo. Y por más difícil y adversa que parezca la situación, por más fuerte que parezca, de esos días grises que nadie quiere vivirlo, nadie, esos días oscuros, que nadie quiere estar en ellos, la Biblia dice, alabados en nombre del Señor, que en esos días, Dios está ahí, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Amén. Dice Dios, y nada más voy a leer algunos, dice, me condenará a mí, para justificarte tú. ¿Quién es Gustavo? ¿Quién es Robert? ¿Quién es Junior? ¿Quién es Aurel? ¿Quién es Fernando? ¿Quién es Jenny? ¿Quién es Fortune? ¿Quién es Germán? ¿Quién es la señora? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Ben? ¿Quién es Antonio? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el nombre del Señor para justificarnos frente a Dios? a usted creer a ustedes creen que